Intro Hola y bienvenido al curso de introducción a la programación con Python capítulo 4 y el tema de hoy es introducción a las listas este será un video cargado de mucha información que no te puedes perder así que no se diga más, comenzamos y primero que nada antes de ver que es una lista vamos a ver que podemos hacer con las listas las listas nos permiten almacenar conjuntos de información en un solo lugar es decir, las listas son una variable que nos permiten almacenar múltiples valores no nada más uno como las variables que hemos venido utilizando las listas, por ende son una de las características más potentes de Python y se atan muchos de los conceptos importantes en programación es por eso que empezamos a verlas desde ya pero bueno, ahora sí, ¿qué es una lista? una lista es una colección de artículos mejor conocidos como ítems en un orden determinado es decir, lo que vengo diciendo es una variable en la que podemos meter muchos valores muchos ítems en el orden en el que nosotros decidamos para definir una lista lo primero que tenemos que hacer es como cualquier otra variable asignarle un nombre y después asignarle los valores en este caso valores porque es una lista como ves aquí tenemos tres valores PS4, Xbox One y Wii U cada valor debe de ser separado por una coma y todos los valores deben de estar entre corchetes así que vamos a realizar este pequeño ejemplo para crear nuestra primera lista esta vez lo vamos a hacer en el CMD en el símbolo del sistema solo buscas en Windows CMD o símbolo del sistema das Enter y se te va a abrir la consola aquí podemos ejecutar Python sin ningún problema solamente escribimos Python y taram aquí están los tres símbolos que nos indican que podemos ejecutar código Python tal cual como en el IDLE así que en el ejemplo tenemos consolas es el nombre de nuestra lista y le vamos a meter valores entre los corchetes el primer valor es PS4 la Playstation 4 Xbox One y la Wii ok vamos a dar Enter y ahora podemos imprimir como tal la lista vamos a imprimir consolas y taram nos muestra tal cual la lista como nosotros la creamos esto es porque en realidad no es así como le vamos a mostrar la información al usuario normalmente al usuario solo le vamos a mostrar uno que otro elemento de nuestra lista y es ahí donde ya le damos formato pero para poder hacer esto necesitamos saber cómo acceder a cada uno de estos elementos ya sea para mostrárselos al usuario o para trabajar con ellos entonces ese es el tema que sigue accediendo a los elementos de una lista para acceder a un elemento en particular de la lista a un ítem de la lista hay que escribir la posición o mejor conocido como índice en el que el elemento se encuentra dentro de la lista para esto basta con escribir el nombre de la lista y entre corchetes el número que representa la posición de ese ítem dentro de la lista en este caso vamos a acceder al primer elemento pero cosa curiosa los índices empiezan a contar a partir de 0 y no de 1 por lo que el primer elemento ocupa la posición 0 vamos a realizar este ejemplo aquí en nuestra consola vamos a ver si es cierto print consolas muéstrame el primer elemento de nuestra lista es decir el elemento que ocupa la posición 0 y como ves es la ps4 es nuestro primer elemento entonces sería 0 1 2 vamos a mostrar ahora el segundo elemento que viene siendo el último 0 1 2 y es la Wii U taran ahora que ya sabemos acceder a cada uno de nuestros elementos en una lista hay otras operaciones que podemos realizar con esto y esto se debe a que las listas en Python son bastante dinámicas esto quiere decir que pueden cambiar a lo largo de nuestro programa se puede cambiar por ejemplo un valor por otro valor se puede añadir nuevos valores es decir nuevos ítems e incluso se pueden remover los ítems así que vamos a ver cada una de estas operaciones por separado y las distintas formas que hay de hacerlo y lo primero que vamos a hacer es modificar elementos para esto solamente utiliza el nombre de la lista y los corchetes para elegir el elemento que quieres modificar y asignarle un nuevo valor tal cual como tenemos aquí en el ejemplo entonces vamos a hacer esto vamos a mostrar consolas y le voy a asignar al índice 1 le voy a asignar un nuevo valor que es Atari ok entonces en el índice 1 tenemos Xbox One aquí está pero vamos a ver que sucede cuando yo le digo que en el índice 1 ahora quiero Atari vamos a imprimir la lista y como ves ha sustituido Xbox One por Atari el nuevo valor muy bien pasemos a la siguiente operación añadiendo elementos Python proporciona varias formas de añadir nuevos datos a las listas es decir nuevos ítems tenemos la opción de añadir elementos al final de la lista utilizando el método Append este que tenemos aquí y simplemente entre los paréntesis escribir el nuevo elemento nos vamos a la consola vamos a hacer esto consola punto y aquí voy a escribir el método Append en este momento no nos vamos a fijar mucho en los métodos simplemente ten en cuenta que un método es una acción que realiza sobre algún dato sobre información que tenemos en Python es decir este método va a realizar alguna acción sobre nuestra lista consolas ¿qué acción? pues la de añadir un elemento al final de la lista ¿cuál elemento? pues vamos a recuperar el Xbox que eliminamos anteriormente y voy a imprimir la lista y tarán aquí tenemos ya Xbox One al final de la lista otra forma de añadir elementos es utilizando el método Insert este método tiene la peculiaridad o la ventaja de que nos permite indicar en qué posición queremos agregar el nuevo elemento en este caso estamos insertando en la posición 1 el elemento Nintendo 64 y esto sin eliminar el elemento que ya se encontraba en esa posición vamos a ver consolas punto insert en el ítem que ocupa la posición 1 que actualmente es el de Atari 0 1 vamos a agregar el nuevo elemento que va a ser Nintendo 64 ok aquí en la consola de Windows tenemos la ventaja de que con las flechitas de hacia arriba y hacia abajo podemos ir y venir en las líneas de código que hemos escrito ¿vale? entonces aquí nada más voy a regresarme a donde imprimo la consola en donde imprimo la lista perdón y doy Enter y como ves se ha ingresado se ha añadido el elemento Nintendo 64 en la posición 1 y los demás elementos simplemente se recorren Atari termina estando en la posición 2 y así sucesivamente esto de añadir elementos es muy muy útil porque pues por ejemplo en un videojuego supón que tienes que dispararle a los patos en la pantalla y cada pato es un elemento en una lista entonces pues tú vas a ir haciendo que aparezcan más patos y ahí es donde añades elementos e igualmente en lo de remover elementos pues también vas a necesitar que cuando le atinen a un pato un disparo pues también lo remuevas para que ya no aparezca en la pantalla entonces este es un pequeño ejemplo muy burdo pero funciona y bueno ya pasando al tema de remover elementos Python proporciona varias formas de remover elementos de una lista de una lista perdón la primera forma que vamos a utilizar es con la instrucción del esta instrucción se utiliza en el caso de que nosotros conocemos el índice del elemento entonces por ejemplo vamos a eliminar el elemento que se encuentra en la posición 1 vamos a utilizar la sentencia del que viene de delay eliminar y vamos a escribir con solas el elemento 1 así que nos va a eliminar el elemento Nintendo 64 voy a imprimir la lista y como ves Nintendo 64 ha desaparecido y los demás elementos se recorren la otra forma de eliminar elementos es utilizando el método pop este elemento nos permite trabajar con el elemento eliminado es decir lo va a eliminar de la lista pero todavía podemos trabajar con él vamos a ver un pequeño ejemplo vamos a crear una variable que se llame consola favorita ok y a esta variable le vamos a asignar consolas punto pop esto lo que hace es que va a eliminar el último elemento de nuestra lista pero antes de eliminarlo lo va a almacenar en nuestra variable consola favorita voy a dar enter y si yo imprimo ahorita mismo la lista como ves ya me eliminó el último elemento que era Xbox One pero lo tenemos guardado en consola favorita entonces nosotros podríamos escribir algún mensaje con eso mi consola favorita es la y utilizando la concatenación que ya vimos le voy a concatenar consola favorita voy a concatenarle un punto final y vamos a ver que pasa y como ves mi consola favorita es la Xbox One taran y de hecho el método pop además de darnos la chance de eliminar el último elemento de la lista también nos permite especificar que elemento queremos eliminar solamente indicando la posición así que vamos a hacer esto vamos a crear otra variable vamos a crear primer consola y vamos a decir que a primer consola le vamos a asignar consolas punto pop el índice cero ok entonces en mi variable primer consola se va a asignar el elemento cero de nuestra lista que va a ser eliminado vamos a ver y podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente escribir un mensaje con esto vamos a colocar aquí mi primer consola fue la concatenamos primer consola perdón di enter sin querer voy a regresarme y concatenamos la variable consola y punto final ¿no? y ahí está mi primer consola fue la playstation 4 este es un modo sencillo de utilizar este tipo de métodos y por último tenemos el método remove que simplemente elimina un elemento escribiendo su valor en este caso por ejemplo podemos eliminar consolas punto remove y que elemento quieres eliminar pues nada más escribe su valor nos queda la will así que vamos a eliminar la will u y vamos a imprimir la lista y al final de todo lo único que nos queda ya es atari porque hemos eliminado los demás elementos pero como ves todos estos métodos funcionan ya es cuestión de como quieras tú utilizarlos que es lo que necesitas en el momento claro que lo vamos a ver más adelante de hecho en el capítulo que viene vamos a empezar a trabajar ya con programación como tal y nuestras listas en este momento solo quiero que conozcas las listas y todas sus operaciones así que vamos a pasar al tema que sigue que es ordenando listas porque python proporciona diversas herramientas que nos permiten ordenar una lista la primera de ellas es el método sort que ordena la lista de manera ascendente por ejemplo nosotros vamos a crear una nueva lista vamos a crear una lista que se llame letras y a esta lista le vamos a asignar letras literalmente la vamos a asignar lo voy a escribir aquí en desorden F B voy a escribir una B con minúscula voy a escribir A con minúscula y voy a escribir C D ID ok así como lo tengo yo de preferencia tú hazlo de la misma manera para que veas bien como funciona ya tengo mi lista creada la voy a imprimir pues nada raro ahora vamos a utilizar el método sort letras punto sort así tal cual parece que no ha pasado nada pero vamos a imprimir letras y como ves el orden si se ha alterado al principio teníamos F y ahora lo ha cambiado por B F A B C D todas estas letras minúsculas las ordenó de menor a mayor en el orden alfabético pero como ves le da prioridad a las mayúsculas y como la menor de las mayúsculas es B pues la pone primero y luego F y después ahora si se pasa con las minúsculas de menor a mayor entonces tiene varios criterios pero normalmente va de menor a mayor ya sean mayúsculas o minúsculas las va a agregar primero o después la siguiente forma es utilizando el método reverse este evidentemente las va a ordenar en reversa vamos a ver si esto es cierto ahí está utilizo el método reverse e imprimo la lista y como ves efectivamente las ha ordenado completamente de manera inversa de cbafb dejando al final las mayúsculas y bueno otra forma muy parecida al método sort es la función sort ted que ordena una lista de manera ascendente tal cual como sort nada más que este en vez de ser un método es una función y la sintaxis es decir el orden en el que se escribe es diferente vamos a ver primero se utiliza sorted y entre paréntesis la lista que queremos ordenar y de nuevo las ha ordenado de manera ascendente así que estas son las formas que tenemos de ordenar una lista por ahí faltó una pero si es necesario la vemos después y vamos a pasar al siguiente tema que es longitud de una lista y bueno es que hay una forma muy fácil de obtener la longitud la cantidad de ítems que tenemos en una lista porque a veces muchas veces es necesario saber cuántos ítems tenemos en una lista y para esto se utiliza el método len perdón la función len simplemente escribimos len y le pasamos nuestra lista letras actualmente tenemos 1,2,3,4,5,6 a ver de qué longitud es de 6 y bueno el método len también funciona con los tipos string por ejemplo puedo escribir mi nombre Carlos y me va a regresar también su longitud que son 6 letras okidoki y por último ya para terminar vamos a ver errores al trabajar con listas un error muy común es querer acceder a un elemento que no está en la lista por ejemplo en esta lista tenemos del 0 a 3 elementos 0,1,2,3 es posible que quieres que te muestre el cuarto elemento y tú solicites como tal que te muestre el índice 4 cuando en realidad solamente llega hasta el 3 cuando tú haces esto pues te va a dar un error de rango te va a decir que ese índice no existe que ese índice no está en el rango de tu lista entonces intenta evitar esto cuando eres novato te cuesta trabajo adaptarte a empezar a contar desde 0 pero es lo que tienes que hacer 0,1,2,3,4 y así hasta el final así que como tarea te dejo que realices este ejemplo para que veas el error que te da y muy bien ya es bastante información por ahora con esto ya recibiste una buena introducción a las listas y ya eres capaz de realizar operaciones sobre ellas como modificar añadir remover obtener su longitud y prevenir alguno que otro error espero que el contenido haya sido de tu agrado no olvides compartir recomendar y darle click en me gusta eso ayuda mucho comenta tus dudas cualquier retroalimentación también es bienvenida muchas gracias te espero en el capítulo siguiente hasta pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.